Estos años ha quedado claro que hacer lo de siempre no sirve, no nos vale. Que algunos tienen demasiadas inercias, lastres y servidumbres. Y el Gobierno foral, con su más de lo mismo y más de lo mismo, nos ha traído a la parálisis. Y estar paralizado en un mundo que está cambiando de esta forma tan acerelada, nos lleva hacia atrás. Eso, ese balance tan pobre, explica mejor que nada el ruido que están intentando generar esta campaña. Así que, gu, gurera, esa has tú. Aravak lidergo berriak behar ditu, etagu gara alternativa. Bai, aregeiago, alternativa bakarra gara. Urte asko dira herri honekin, amurri horrekin, aiararrekin, arabarrekin, hausnarketak partekatzen. Albo-salbo lanean, irtenbidiak lantzen, etorkizuna prestatzen. Eta alternativa hori garatzeko unea iritsi da. Garaia iritsi da, argi eta garbi esateko, araban, haberastasun naikoa saurtzen dela, guztio gizarte servitzuak duinak, etxe bisitza, elikadura, orasasuntzua eta urbilekoa izateko. Energia arrasoizko presioetan eskuratzeko. Asken batean, bisitza, duiña y sateko. Ha llegado el momento de decir alto y claro que en Araba se genera riqueza. Y la riqueza suficiente como para que todos y todas tengamos unos servicios sociales dignos. Una vivienda asequible. Una alimentación sana y de cercanía. Un acceso a la energía a precios razonables. En definitiva, una vida digna. Esa es nuestra obsesión. Y para eso estamos aquí, con el único compromiso de que lo vamos a dar todo. Que estamos comprometidos hasta el tuétano y que ni pararemos hasta conseguirlo ni nos van a conseguir parar. Tenedlo claro, frente a la incertidumbre, somos el bloque de la esperanza, porque confiamos en nuestro pueblo. Ayaraldea, Araba y Euskal Herria tienen la capacidad de enfrentar los retos que tenemos delante. Eso sí, toca activar toda la fuerza y toda la energía y toda la inteligencia colectiva. En cada pueblo y en toda Araba, también desde las instituciones. Pero por eso lo más importante es que Yon llegue a la alcaldía. Para abrir de nuevo las ventanas de este ayuntamiento. Y para abrirlas además de nuevo a todo el pueblo. No solo Yon en Amurrio. Tenemos 42 candidaturas en toda Araba. 42 candidaturas como 42 soles que el día 28 de mayo os prometo que vamos y que van a brillar. Gracias.